En el consultorio estético vamos a hablar de las terapias de rejuvenecimiento facial a través de rellenos. En un rostro joven lo primero que uno mira en el rostro son las arrugas, por ahí es uno de los signos que más frecuentemente aparece y que más molesta a las personas. Y las arrugas, nosotros las tenemos que diferenciar, hay dos tipos de arrugas, están las dinámicas y las estáticas. Las dinámicas son las que aparecen cuando nosotros gesticulamos, son las llamadas arrugas de expresión y son las que generalmente se tratan con toxina botulínica, con botox o con dispor. Estilas estáticas son las que aparecen aún estando nosotros sin ningún tipo de gesto de movimiento en el rostro, por ejemplo los surconas o genianos o surcos o arrugas que se van ahí manifestando en el rostro. Habitualmente a estas las tratamos con la aplicación de rellenos con ácido hialurónico que es lo último que se está utilizando a nivel mundial. La verdad que logramos hoy unos efectos de lifting ambulatorio no quirúrgico con mucha naturalidad. Se tratan de relajar las arrugas de expresión, de rellenar estas arrugas o estos surcos que van apareciendo. Y hoy también disponemos de distintas concentraciones de ácido hialurónico que van a reconstituir la piel por dentro, la van a hidratar por dentro. Entonces no solo sacamos la arruga sino la apariencia de la piel mejora muchísimo con la aplicación de este producto que es muy noble, que viene en la aplicación. La aplicación se hace a través de inyecciones. Hoy el rejuvenecimiento facial es posible. Hoy podemos tener un rostro muy lindo de acuerdo a nuestra edad pero muy rejuvenecido con una piel saludable con la combinación de Botox y de ácido hialurónico. Hoy las aplicaciones de Botox buscan naturalidad. En un principio se veía mucha rigidez, el aspecto de rostro frisado, de inexpresión. Hoy se busca la naturalidad. Hoy tratamos de imitar lo natural. Hoy tratamos de que una persona pueda verse en una foto de hace 10 años, 15 años y se note exactamente igual. Sin esas arrugas y sin esas marcas que se fueron dando por el mismo proceso de envejecimiento y por el paso del tiempo. La verdad que es una excelente alternativa que ha hecho que se posponga muchísimos años el lifting quirúrgico. Que hay que tener en cuenta que no podemos realizarnos muchos lifting quirúrgicos en nuestra vida. Entonces hoy a los 40, muchas veces un poquito antes, muchas veces un poquito después, pero más o menos en esta edad nosotros podemos empezar a realizarnos esta técnica para prevenir o para tratar las arrugas. Y la verdad que es un tratamiento que está muy masificado, que todo el mundo lo conoce, que mujeres y hombres de todo el mundo se lo están realizando. Nosotros en Corrientes y en Residen en el Chaco realizamos la verdad que muchísima toxina botulínica y muchísimo relleno. Y la verdad que mucha gente se ve hoy muy linda, se ve muy dejuvenecida, gracias a que tiene a disponibilidad o que lo utiliza estos tratamientos. En el caso del Botox, una sola aplicación es suficiente. Generalmente el efecto del Botox no se nota inmediatamente, el paciente se va a la casa. Va a notar que cada día que se levanta, se va a levantar como más rejuvenecido, como que su expresión se va suavizando, la arruga va desapareciendo. Lo que es tercio superior del rostro, entre cejo, frente, patas de gallo, líneas van y line, se llaman las líneas que aparecen al costado de la nariz. Generalmente a las dos semanas tenemos el efecto completo y lo que es tercio inferior, que es marcar el ángulo maxilar inferior, la zona del cuello, suavizar el mentón, levantar la punta de la nariz. Esto se nota a las tres semanas de aplicada la técnica. Generalmente uno en ese periodo lo que hace es citarlo al paciente para un control. A veces hay que hacer alguna corrección o algún refuerzo, algún retoque, es el periodo ideal para hacer este retoque. Y aproximadamente seis meses es lo que dura estadísticamente la mayoría de los pacientes en el tercio superior el efecto, que después vuelve. Y aproximadamente ocho meses es lo que dura en el tercio inferior, en la técnica llamada Nefertiti Lift, que es el lifting químico del cuello también con botox. Y después lentamente las arrugas empiezan a volver, el envejecimiento se mejora, no se frena eternamente. Entonces debemos volver a aplicar la técnica. Y con respecto al ácido hialurónico, generalmente una sola aplicación es suficiente. Yo por ahí soy partidaria de hacerlo en dos tiempos o en dos veces. Aplicamos una vez. Cuando el tejido desinflamó, se acomodó, esto es 15 días, 20 días, volvemos a aplicar un poquito más si es necesario. Porque la idea siempre es buscar la naturalidad, que el paciente no cambie su identidad. Sobre todo que el paciente siga siendo el mismo, nada más que más rejuvenecido. Sobre todo que el paciente siga siendo el mismo, nada más que más.